El día de hoy les traigo toda la información acerca de los horarios y dónde podrán ver totalmente en vivo el partido de Estados Unidos versus Alemania que corresponde a la fase de grupo del fútbol femenino en estos Juegos Olímpicos 2024, así que en este momento les estaré mostrando las horas de transmisiones para cada uno de los países de Latinoamérica como también el este de Estados Unidos, el Caribe y también el país de España y ustedes podrán ver este partido totalmente en vivo en Estados Unidos será transmitido a través de Telemundo Deportes como también por USA Network y a través de la plataforma streaming de Paycop mientras que en los países de Centroamérica, Sudamérica como también el Caribe y el país de México será transmitido gratuitamente a través de la plataforma YouTube exclusivamente en el canal de Claro Sport así que en este momento también les estaré mostrando cómo se encuentra la tabla de posiciones del grupo B donde vemos que el equipo de Alemania y el equipo de Estados Unidos tienen 3 puntos cada uno mientras que el equipo de Australia y el equipo de Zambia no tienen puntos en este torneo así que pues bueno esta es la información que les quería traer el día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima con más contenido deportivo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!